Mesa de análisis, el futuro del PRI y el PAN a nivel municipal, estatal y federal. Nuestros invitados, Amir Fernández Hernández, expresidente del PRI en Torreón. Amir, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo porque creo que es un tema muy importante el que vamos a tocar en este momento. Sí, sí, sí. Muy importante con el cambio del mapa geopolítico, no solamente en el país, sino también aquí en la comarca lagunera. Por primera vez en la historia, tendremos los tres niveles de gobierno con partidos diferentes. Es decir, en el caso particular de Torreón, el PAN en el municipio, el PRI en el estado y Morena en el país. Y bueno, igual en el caso de Durango, bueno, pues Gómez Palacio y Lerdo, municipios PRIistas, un gobierno panista y un gobierno estatal panista y un gobierno federal del partido Morena. Y claro, claro que es importante. Ya estamos a la espera de Roberto Carlos Robles Medrano, secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Municipal del PAN en Torreón. Con ellos vamos a hablar de este tema y le proponemos la siguiente pregunta. ¿Qué futuro considera que le depara al PRI y al PAN próximos a renovar sus respectivas dirigencias? Opciones en nuestro Twitter y en nuestro portal de noticieros Grem, renovarse y reinventarse, rezagarse aún más, desaparecer o me es indiferente. Pero usted tiene más opciones, compártala, 711-0260, contextos arroba gremradio.com.mx, whatsapp 87-17-36-17-99, redes sociales, noticieros Grem y si quiere usted una comunicación directa con los conductores de este programa, estamos en Twitter como arroba mpamanes y arroba leak juanceballos. Y agradecemos este whatsapp, perdón, este tweet de Sergio Mendoza que nos dice muy buenos días a todos en cabina, los escucho, hoy no me pierdo esta emisión, bendiciones a Raudal, insisto, aquí está la vida. Muchas gracias a Sergio Mendoza y bueno, pues esperamos su comunicación. Y si te parece bien, Samir, empecemos con lo que es la pregunta de hoy. ¿Qué futuro consideras tú que le depara al PRI luego de la derrota electoral? Yo creo que es imprecedente, ¿no? Porque incluso el mismo Mido obtuvo hasta menos votos que Roberto Madrazo en su momento. ¿Cuál es el diagnóstico que el PRI hace al respecto? Mira, ahorita se está haciendo un diagnóstico. Bueno, actualmente estamos llevando una consulta que es consulta PRI 2018, en la cual se están llevando las percepciones de los militantes que nos hagan propuestas y sobre todo que el análisis venga de la gente que vota totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? De las colonias, de los ejidos, de los barrios, que nos digan en qué estamos fallando. Bueno, es un procedimiento que se está haciendo. Pero, aparte, los comités municipales, los comités estatales y, por supuesto, el Comité Nacional está haciendo lo propio. Pero quiero decirte que, bueno, en mi opinión personal, pues yo creo que estamos en crisis. Hay que reconocerlo. Yo creo que los primeros pasos de cualquier, digamos, enfermedad, hay que reconocer que algo está pasando, que algo hicimos mal, o que realmente tenemos que poner los pies en la tierra y tomar decisiones firmes. Y a veces son decisiones frías, pero creo que por el bien del país lo tenemos que hacer. Siento yo que hubo muchos factores que van a la derrota, ¿no? Y yo estoy seguro que, no me estoy equivocando, que un desgaste de la figura presidencial pudo ser un factor decisivo para que la gente votara por Morena. Este tipo de situaciones nos afectó y nos afectó en todos los estados y en todos los municipios. Entonces, por supuesto, a nivel nacional, otro factor serían los casos de corrupción que, desgraciadamente, se dio. Y no somos ajenos, digo, todos los partidos lo tienen, pero en el caso de nosotros, que es el que vamos a estar trabajando, pues esos casos de corrupción nos perjudicó bastante. Como cuáles, digo, te voy a comentar, algunos gobernadores, bueno, ese tipo de casos afectan la imagen pública del partido de una manera enorme. Y te voy a decir, yo a una persona que soy priista, pues caray, yo no tengo la culpa que ellos hagan esas actividades. Sin embargo, por partido, pues unos las llevan por otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bastantes cosas. Pero creo que lo primero hay que reconocer. ¿Estamos en crisis? Sí. Para mí sí estamos en crisis. Tenemos que analizarnos, tenemos que hacer las consultas necesarias, tenemos que poner los pies en las tierras, tenemos que ir con la gente que no hemos ido. El partido se ha distanciado en algunos estados, en algunos municipios. Tenemos que hacer varias cosas. También tenemos que decidir otro, candidatos que sean idóneos. A veces no escogemos los mejores candidatos, y a lo mejor son candidatos amigos de primos, de tíos. Caray, eso a la militancia también no le gusta. Entonces, yo siento que es una situación multifactorial. Pero entonces, ¿tú pondrías a la corrupción como un factor en segundo término? No, vamos, no vienen en... En orden. En orden. Pero hay que ser realistas. O sea, si te digo que la corrupción no nos afectó, estaría engañándome a mí mismo y a los PRIistas. Hay que estar conscientes de que esos casos a nivel nacional nos afectaron. Y como te digo, también la figura presidencial, que desgraciadamente también se vio muy desgastada, pues también afecta al partido. Y todo eso conllevó a tener la peor derrota que hemos tenido en los últimos años. Dicen que la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. Por supuesto. Y en este caso, mucho se habla también del tema de quiénes son los responsables. Quiénes llevaron al momento histórico. Independientemente de que todos hayan puesto un granito de arena, hubo... Ahí están los títeres y los titiriteros, ¿no? Y entonces, ¿quiénes fueron realmente? ¿Se podría señalar de una manera puntual quiénes dentro de la cúpula, dentro de la dirigencia, dentro de quienes mandan en los partidos, pudieran haberse equivocado? Yo creo que, mira, sería muy complicado que toda esta ruta se debiera a una persona o a VARIS. Yo creo que son muchos factores que intervinieron para que se diera... Mira, tan así es que tenemos un hartazgo de la ciudadanía a la clase política, que con todo respeto, pues futbolistas, artistas, ganaron elección sin hacer campaña. O sea, es un tema también que afecta a la propia sociedad donde digo, ya estoy harta de esta clase política. Y hablamos de todos los partidos. Yo creo que ahorita que venga nuestro amigo Roberto, él va a decir con... no sé si opinen lo mismo, pero la realidad es que el hartazgo de la clase política de todos los partidos... A todos les toca, ¿no? Sí, claro. ¿Ha sido también responsabilidad el tema de los excesos? Es decir, la facilidad con la que se enriquecen los políticos una vez que llegan a los puestos claves. Mira, yo creo que tú debes de llegar a servir a la gente y no servirte. Creo que es una vida adecuada, como un profesionista que puedes tener. Sin embargo, esos excesos que tú comentas en casos, digamos, muy particulares de algunos gobernadores... Pues no, nada más gobernadores. Bueno, hablo de lo que es... bueno, es cierto, bastantes personas que debemos de atender. Pero yo creo que eso tenemos que, como partido, analizarlo. Y hay que ser fríos. Si esa gente no nos sirve, si esa gente no le funciona al partido, pues de una vez manifestarlo con lo correspondiente y hacerlo a un lado. O sea, realmente no nos benefician en absolutamente nada. ¿Y el tema de la unidad? Bueno, es algo también muy importante. Yo creo que, como te digo, son muchos factores que intervienen. Desgraciadamente a veces son temas más particulares que de partido. Y es cuando afecta a una estructura en donde si no estás a gusto, pues caray, no ayudas, no trabajas, no cooperas, o simplemente te vas a otro partido o no haces nada. Entonces yo creo que hay que analizar las cosas. El PRI de Coahuila es algo particular. Si quieres, lo platicamos cuando regresa. Y ya está con nosotros Roberto Carlos Robles Medrano. Él es secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Municipal del PAN en Torreón. Con él charlaremos luego de una pausa. Nueve con dieciséis. Siga con nosotros. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Hola, mi nombre es Renata. Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Ay, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa. Ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos. Y participa en las decisiones de tu localidad. INE. En México, los derechos laborales son para todas y todos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual. Y en condiciones de igualdad. Si tus derechos laborales no son respetados, acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Aquí te orientamos y apoyamos. Nuestros servicios son gratuitos. Visita www.gov.mx-profedet Secretaría del Trabajo y Previsión Social Gobierno de la República La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación. www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. El Senado trabaja para fortalecer a la República representando a los Estados y la Ciudad de México. Analizando la política exterior. Ratificando a quienes nos representan ante el mundo. Exigiendo cuentas a las Secretarías de Estado y a los organismos autónomos que trabajan para hacer de México una república democrática y con visión de futuro. Senado de la República, 63ª Legislatura. Jorge López, he fumado 63 años y pues ahora estamos pagando las facturas. Tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo peor es que es irreversible. Yo no voy a salir ya del sistema médico a pagarla. Tú sí puedes prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Llama al 018009112000 o visita www.gov.mx-salud-conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Vamos a apurarnos, ya es tardísimo. No, papá. Con cuidado. Ahí viene el tren. Por eso, hay que ganarle el paso. Acuérdate que no debemos intentar ganarle al tren, pa. Un tren tarda más de un kilómetro en frenar por completo. Mejor detenernos que no llegar nunca. Tienes razón, hija. El tren es muy pesado y tarda mucho en detenerse. Debemos cuidar nuestra vida. Siempre que vayamos a cruzar la vía del tren, es importante detenerse, voltear a ambos lados y escuchar. Precaución. Es tu mejor decisión. Salva tu vida. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Contextos. Radio consentido. Continuamos. Correo electrónico contextos arroba gremradio punto com punto MX. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Gremio. Nueve de la mañana con veinte minutos. Mesa de análisis. El futuro del PRI y el PAN. La pregunta. ¿Qué futuro considera que le depara al PRI y al PAN próximo a renovar sus respectivas dirigencias? Y ya tenemos comentarios del auditorio. Bueno, el siguiente. Respecto al invitado es más que evidente la crisis que menciona y eso se dio por las acciones de ellos mismos. La corrupción, el despotismo de sus funcionarios, el cacicazgo de sus liderazgos politizando los derechos de la gente, haciendo referencia a los programas sociales y porque de manera interna el dinero que se les dio a los de lo electoral en lugar de aplicarlo se lo echaban a la bolsa. También este otro comentario dice en el PAN lo que le dio en la torre fue el divisionismo. Lo que pasa es que mientras fueron oposición fueron el mejor partido de oposición que hubo en la historia del país. Nada más se convirtieron en poder y vino la rapiña como sopilotes. Todos se peleaban por el hueso. Es una verdadera lástima. Es el comentario. Y bueno, recibimos a Roberto Carlos Robles Medrano, secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Municipal del PAN en Torreón. Roberto Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días a todo el auditorio. Grem, buen día Marcela. Buen día Juan y buen día Samir. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Y bueno, pues para que nos des tu diagnóstico, Roberto, a qué atribuyen ustedes esta derrota del Partido Acción Nacional, tanto en la contienda federal como en la contienda ya en algunas de lo que fueron las diputaciones y alcaldías conservaron Torreón, lo cual pues es importante como una, pues un, el bastión más importante de Coahuila para el blanqueazul, pero perdieron, perdieron otros, sobre todo lo que son pues las diputaciones aquí en la Laguna Morena arrasó. Y bueno, hay una serie de factores que nos gustaría escuchar tu diagnóstico al respecto. Gracias Juan. Mira, como afinaramente dices, no todo se puede ver desde una perspectiva de blanco y negro, ¿verdad? Hay que, hay muchos matices intermedios, y bueno, recordar que aquí en lo que es el municipio de Torreón, el PAN no solo lo retuvo, sino aumentó su votación en casi diez mil votos. Entonces, tenemos una realidad local en el municipio donde el partido, el gobierno de Jorge Germeño, que es un activo, no me gusta mucho la palabra activo, pero bueno, así se usa. Esa es una persona emblemática para los principios del PAN y cómo gobierna o cómo debe gobernar o bien gobernar el PAN, y ha sido refrendado en esta ocasión por la ciudadanía, y se aprecia todavía un apoyo fuerte a este gobierno manado de acción nacional. Entonces, tenemos una realidad local que es distinta a la realidad estatal y a la realidad nacional. Son factores que juegan en canchas muy diversas, porque las percepciones también cuentan en cuanto a todo lo que se manejó en las campañas en torno al candidato del PAN, por ejemplo, a la presidencia de la República, desde luego que mina y que resta. El cómo llega el PAN en una alianza, que desde mi punto de vista nunca, este frente que nunca se terminó de cuajar al cien por ciento, que gustó a unos y vimos que gustó a no muchos, a muchos, perdón, no les gustó. Entonces, tenemos una serie de factores que desde mi punto de vista habría que analizar, ahora sí que como decía el descuartizador, parte por parte. Lo que es evidente es que hay una crisis institucional en todos los partidos, no únicamente en el PAN y en el PRI. Digo, se vislumbra porque son los partidos más antiguos y los que han detentado al poder federal y la mayoría de los poderes en los estados y municipios en la historia reciente de México. Pero en sí hay una crisis institucional en todos los partidos políticos. Incluso yo me atrevo a decir que la propia izquierda en México pasa también por una crisis institucional. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, pero no en torno a una institución partidaria fuerte y bien estructurada, sino a un movimiento que amalgama muchas corrientes, muchas posturas, que es muy coyuntural y que está en torno a su persona. Entonces, para los estudiosos de la política es ahorita un momento muy particular que se vive en México, que es digno de estudio, que tenemos que observar estos años cómo se desarrolla la dinámica y empezar a proponer los combos, porque el país va a seguir adelante. Yo creo que el PAN y también el PRI como instituciones políticas son necesarias para la vida política, para la cultura cívica del país. Sin embargo, pues es innegable que se presentan crisis. Y esta crisis está muy trillado, pero pues son oportunidades, oportunidades de transformación, oportunidades de fortalecimiento, oportunidades de una verdadera autocrítica y oportunidades de reinventarse. En particular, en los cómos, los qué, yo creo que deben de permanecer, es necesario las definiciones. Entonces, para mi partido en particular, yo creo que volver a los principios, a las raíces, recuperar esa identidad que, como dice un radio escucha, se nos distingue en la oposición, que también se nos distinga en el ser gobierno, como en Torreón, que la Acción Nacional gobierne de acuerdo a esos principios que ha postulado desde su fundación y que son universales, ese respeto a la dignidad de la persona humana, esa solidaridad, esa subsidiariedad, son valores que están presentes y que ayudan a alcanzar el bien común. Y que todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pues no pueden estar ajenos a ellos. Ahora, ¿qué necesitamos en el PAN? Estamos en una oportunidad histórica para relanzarnos como partido, para reencontrarnos con la ciudadanía y para poder exponer lo que somos, lo que hemos sido en la historia y lo que podemos ser. Siempre desde nuestros principios, siempre desde la riqueza de nuestro programa político, porque es un programa político humanista, es un programa político que lucha por la libertad, que lucha por lo mejor que tenemos los mexicanos, que es la identidad nacional, que es la familia, que es el trabajo. Entonces, es reencontrarnos y pasar esa transición de ser un partido de oposición donde se nos vinculaba a una oposición leal, a una oposición clara, a una oposición firme. Pero al momento de ser gobierno, como decía Castillo Peraza, no perdamos el partido. Y sigamos siendo un partido de valores de principios. Ha habido situaciones muy particulares y muy focalizadas en el PAN, pero creo que también hay personas, hombres y mujeres muy valiosas dentro del PAN y fuera del PAN, esto es importante, que sin participar activamente en nuestro instituto político comparten la visión, comparten los valores. Y en esos hombres y en esas mujeres también el PAN debe apoyarse para, en esta época donde parece retornar, no otra cosa, digo, lo vemos, o así lo apreciamos algunos, aún no inicia el nuevo gobierno, pero ya ha dado matices de lo que podría ser. Me llama la atención, por ejemplo, el nombramiento de este señor Ovalle, un echeverrista, un priista, emisario de aquel priismo de los setentas, de los ochentas, colaborador de Díaz Ordaz, de Echeverría, de Palinas, y que ahora lo integran en este nuevo órgano que pretende el gobierno federal entrante asegurar la alimentación de todos los mexicanos con gente que ya fracasó en el pasado. Entonces este modelo echeverrista, este modelo populista, este modelo irresponsable, que parece que se vislumbra, todavía no empiezan a gobernar, todo es, todo son así como que matices que empiezan a mandar. Necesitamos una oposición como la que siempre ha sido el PAN, pero también necesitamos un gobierno municipal fuerte, gobiernos estatales dignos de los principios de acción nacional. También hay una cuestión aquí muy importante que es incluso histórica. El PRI se va a la tercera fuerza política del país, el PAN queda como la segunda fuerza política, entonces va a ser la oposición, la primera oposición en el país. ¿Cómo asumen ustedes esta importante responsabilidad, Roberto? Mira, estamos ahorita en una etapa de renovación de nuestra dirigencia nacional. El PAN tiene su propia dinámica interna, a veces se exagera esa, digo, o se pondera los desencuentros más allá de los encuentros, pero siempre hemos tenido mecanismos para resolver nuestros desacuerdos internos y hemos sobrevivido como institución. Me acuerdo, yo era un niño, pero que cuando se dio aquel famoso foro democrático, ustedes han de recordar también, donde varios panistas de muchos años abandonan el instituto por diferencias. El instituto sigue, el instituto político, las instituciones, aunque las manden al diablo, permanecen, ¿sí? Permanecen, se transforman, se adaptan, y en la medida que cumplen su cometido, que quienes participamos en ellas nos comprometemos precisamente con los principios que la institución propone, en este caso nuestro partido político, se sale adelante. Yo confío en que una vez que tengamos ya una nueva dirigencia nacional, que pase el mare magnum del aporreado electoral federal, que se empiecen a reafirmar los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, podamos, como partido político de oposición, como el principal partido político de oposición a nivel federal, en este país volver a encontrar esa sintonía con esa parte de la ciudadanía que es el electorado natural del PAN y que, estoy convencido, volveremos a tener esa oportunidad de acceder en determinado momento otra vez al gobierno federal. Roberto, buenos días. Te saluda, Marcela Pámenes. Roberto, luego hay figuras que son icónicas, del triunfo o de la derrota, según sea el caso. Y en el Partido Acción Nacional, evidentemente quien carga con la loza más pesada es Ricardo Anaya. Hay quienes piden la cabeza de Ricardo Anaya, algunos panistas inclusive se han pronunciado, así como en el Partido Revolucionario Institucional también han pedido cabezas. ¿A ti te parece que, por ejemplo, la destitución o la expulsión de alguno de los notables pudiera en algún momento dado favorecer la propia unidad del partido? Mira, yo creo que la expulsión per se o la sanción per se como una reacción visceral o como una reacción puramente emotiva no debe estar presente en ninguna institución. Además, es ajena a la vida democrática. Y el Partido Acción Nacional, en su artículo primero de sus estatutos, establece precisamente que el objetivo del partido, de los primeros objetivos, es democratizar la vida política de México y la vida en general de México, que la democracia sea un sistema de convivencia, no solo un sistema político. En el partido hay estatutos, hay reglamentos, hay normas donde se establecen las causas, los pormenores de por qué un militante puede ser sancionado incluso con la expulsión. Es el mejor momento, y te lo digo como abogado litigante que soy, donde el derecho nos debe salvar, donde las normas nos deben salvar. Más allá de los apasionamientos, más allá de las filias y las fobias, digo, habrá costos políticos, habrá situaciones de carácter humano, el pudo haber sido, el no pudo haber sido, el por qué fue así. Sin embargo, las situaciones de sanción y de expulsión están muy bien definidas. Y quien haya incluido en alguna, pues tiene que asumir los costos o las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones. Claro. Oye, Roberto, ¿llegó un momento en que se parecieron tanto al PRI que el PAN entró en crisis? Sí y no, mira, sí en cuanto que como institución, al menos formalmente, el PAN no ha cambiado su identidad estatutaria, su identidad en cuanto a los valores que propugna. Hay casos muy emblemáticos de gobiernos exitosos del PAN. Aquí vivimos uno, afortunadamente, en Torreón. Sin embargo, pues sí, hay prácticas que ya en el poder, en el ejercicio del poder, ese paradigma de... que a mí no me gusta, pero dicen que todos llevamos un pequeño frisa adentro. Bueno, hubo un paradigma que se improntó en la política mexicana de la visión de un poder no al servicio del pueblo, no al servicio de las personas, no al servicio del bien común, sino patrimonialista, de ya llegué y hay que aprovechar que ya llegué porque quién sabe si vuelva a llegar, o ya llegué y me gustó llegar y quiero permanecer. Y muchos panistas no fueron ajenos a eso, ¿no? Entonces, tampoco podemos ser... dejar de ser autocríticos. Yo creo que hay cuentas pendientes en el PAN respecto a eso. Hay mucho que trabajar nosotros en lo interno para asegurar que los funcionarios, los servidores públicos semanados de Acción Nacional sean congruentes con los principios que este Instituto Narbola y si no es así, tengan una sanción partidaria independientemente, independientemente de lo que la ley les obligue a enfrentar por sus acciones malas que hayan tenido en el ejercicio del servicio público o en el ejercicio privado, ¿sí? Ahora, pues este es un país también donde las instituciones del Estado, lo vimos ahora en la campaña, se usan para denostar, se usan para fabricar o limpiar culpables. Esto tiene que ir de la mano a una dignificación también del servicio público y un empoderamiento ciudadano, una ciudadanía verdaderamente informada, formada y crítica va a ser siempre más acuciosa con sus instituciones, con sus gobiernos. Y esa es una factura pendiente también que yo creo debemos de trabajar mucho en el PAN porque está en nuestros principios, en nuestros estatutos, formar ciudadanía. Nosotros no nos interesa formar más ese concepto difuso. Queremos personas, personas conscientes, personas que participen y personas que puedan aportar al bien común. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, son las nueve con treinta y siete minutos, siga con nosotros. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Un espacio dedicado a la reflexión. Disfruta del encuentro con nuestros antepasados en Diálogos con la Historia. Diálogos con la Historia. Este sábado a las diez de la mañana te invitamos a dialogar con el tema Historia del Rotarismo Lagunero. Como invitados nos acompañarán el doctor Ignacio Méndez Lastra, ingeniero Donato Gutiérrez Aguirre y el doctor Guillermo Milán Montenegro. Te esperamos. Diálogos con la Historia. Conducido por el doctor Luis Alberto Vásquez. Sábado, diez AM por Q. 91.1 FM. La estación que te escucha. Sí, sí lo conozco. Es hijo de mi vecina. Muy trabajador. Siempre llegaba temprano a su turno y ayudaba en casa. Hace varios meses que está desaparecido. Toda la comunidad apoyamos buscándolo. Yo ayudo a encontrar a las personas desaparecidas. Marca el 089. La llamada es anónima. Nos haces falta. Un programa dedicado al análisis de problemas legales. Una hora de orientación y asesoría jurídica para que resuelvas tus asuntos a toda ley. Este sábado te invitamos a debatir con el tema quejas ante derechos humanos por el inicio del próximo ciclo escolar. Como invitada nos acompañará la licenciada Sara de los Santos, segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango con sede en Gómez Palacio. Te esperamos. Porque todos necesitamos actuar apegados a nuestros derechos legales. A toda ley. Conducido por las abogadas Norma Ramírez y Erika Sotomayor. Sábados, once de la mañana a través de Q noventa y uno punto uno FM. La estación que te escucha. Q noventa y uno uno FM. Estamos ubicados en Acuña doscientos setenta y seis sur segundo piso. Torreón Coahuila, México. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mayrán. Transmitiendo que el espíritu lagunero. Q la estación que te escucha. Contextos Radio Consentido Continuamos. Correo electrónico contextos arroba grem radio punto com punto MX Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter Noticieros Grem. Noticieros Grem. Noticieros Grem. Noticieros Grem. Noticieros Grem. Nueve de la mañana con treinta y nueve minutos mesa de análisis el futuro del PRI y el PAN nuestros invitados Samir Fernández expresidente del PRI en Torreón Roberto Carlos Robles Medrano secretario de fortalecimiento interno del comité directivo municipal del PAN en Torreón y tenemos comentarios del auditorio gracias por comunicarse Ángel Rodríguez dice en primer lugar los institutos políticos del PRI y del PAN desde el año dos mil ya fracasaron porque el presidente Fox no era PRIista ni PANista sino que fue elegido por el pueblo y en el dos mil dieciocho AMLO su pasado fue PRIista entonces han fracasado sus estatutos y programas esa es la triste realidad Rosario sobre el tema del PRI y el PAN un ejemplo para el PAN es el licenciado Sermeño para el PRI créanme no hay un ejemplo cuál ojalá que el PAN retome esos valores el PRI tiene que renovarse en su totalidad porque está putrefacto dice Rosario Carlos Rosa Zurbina dice para los que ven difunto y enterrado al PRI le recuerdo que lo mismo dijeron en el año dos mil y regresamos con más bríos la regamos con el presidente Copetón como la regó el PAN con el presidente de las botas es de humanos errar y de sabio rectificar erramos y vamos a rectificar nos renovaremos y volveremos a emprender el vuelo AMLO la va a regar representa el viejo PRI nosotros somos el nuevo PRI las nuevas generaciones que lo resucitaremos y volveremos al poder sin las mañas de nuestros dinosauricos antepasados de mí se acuerdan dice Carlos Rosas Urbina y esto es lo que nos dicen ya sucedió con Fox se pensó luego que moriría el PRI pero este volvió más voraz que antes Samir dice legalizaste la mega deuda de tus patrones ahora no sabes qué pasó qué mal dice paso a retirarme ojalá que siga ahí nos dicen esto otro bueno el mismo Samir hoy tiene un estilo de vida muy distinto preguntarle de la manera en que vive hoy el gobernador antes de entrar al PRI no tenían lo que tienen ahora hay que preguntar sobre los fiat notariales sobre todas estas cosas que finalmente las empresas fantasma que finalmente perfilaron a lo que lo que es el PRI y por eso perdieron de una manera tan contundente Víctor Alduzin estamos viviendo un momento histórico sobre el tema quiero decir el PRI lo desmoronó la corrupción que tienen en su ADN en su historia ejemplo inequívoco es esto cuando el diputado firmó lo que la familia Moreira le ordenaba con todo respeto dice y como otros fueron la razón el motivo el inicio y el fin hoy los pocos priistas que quedan están pidiendo suplicando por migajas saben que ya no hay ni va a haber nada para recoger sus propios líderes están corriendo huyendo hacia una sombra que los arrope y dejando atrás aquellos que ingenuamente creen que saldrá como un ave fénix desplumada por parte del PAN su derrota fue su arrogancia y soberbia que hoy no la han aceptado ni se han dado cuenta que tienen un cáncer y que el mundo ha cambiado y que ellos ya no entran en ese mundo es posible que puedan empezar como otra asociación pero no como partido en ambos casos algunos y solo algunos son rescatables buenos días a todos los colaboradores de contextos el principal problema de los partidos políticos PRI y PAN es la corrupción no hay otro erradiquen la corrupción y van a tener otros resultados ya estamos tartos de tanto una pregunta este pues la megadeuda sigue una y otra vez en cada uno de los comentarios que recibimos para el PRI solo hay dos sopas y por lo que se ve prefieren irse hacia el viejo régimen cacique corporativo lo vemos en su dirigencia su actuar en su casa al Estado de México aquí en Coahuila no cambia y no creo que cambie del PAN apunta hacia la dispersión donde viejas bases pugnan volver a la vieja estructura y ser una real oposición y no ser una mezcla de dos partidos dentro de uno gracias a Ricardo Anaya en fin creo que por 12 años ninguno de los dos los veré en la presidencia o más si Morena se logra consolidar como el nuevo PRI dice Ricardo Hidalgo dice soy Rodolfo Soto por favor con Samir toquen el tema de la mega deuda son 37 mil millones de pesos y bueno pues pareciera que nadie es responsable y andan como si nada pobre México sin castigo a los corruptos Samir aquí en Coahuila contó y mega deuda ¿cómo le fue al PRI? mira nos fue bien decirte que el año pasado ganamos la la gubernatura hoy quedamos en segundo lugar en en resultados tuvimos si es cierto bueno muchas alcaldías no fuimos favorecidos pero tuvimos 18 en el estado otros partidos sumaron las demás sin embargo decirte que conservamos a comparación de otros estados en donde tenían toda una estructura toda una fuerza y bueno fueron barridos completamente o sea no tienen ni congreso ganado no tienen la mayoría de las alcaldías hoy por hoy en el estado de Coahuila tenemos la mayoría de las alcaldías en los municipios de nosotros no es sencillo hay que seguir trabajando por supuesto que hay que seguir trabajando en Coahuila hicimos un esfuerzo bastante o sea la cercanía que debemos de tener debe ser más constante el tema de Torreón es un tema en lo particular que tenemos que trabajar mucho más tenemos que tener más que mejores candidatos otros candidatos creo que tenemos que tener más acercamiento con la base con la estructura sin embargo decirte que nuestra base es una base sólida y yo estoy seguro y no hablo nomás de una base sólida de nosotros en el estado en todo el país nosotros yo creo que hay que recordar que tuvimos varias crisis en el PRI y que a lo mejor no las vimos como tal o no se decían como tal creo que en el 68 fue una crisis del partido pero no se no se vislumbró de esa manera también así tuvimos una crisis en el 88 cuando Lázaro Cárdenas y Porfirio se separan del partido o el asesinato de Leonardo Colosio el movimiento zapatista en el 94 o sea todo ese tipo de acciones son crisis que ha tenido el partido las mismas derrotas del 2000 y 2006 son crisis que hemos tenido y sin embargo hemos resurgido hemos logrado tener otra vez recuperar la presidencia de la república hoy yo veo esta como una fuerte llamada si no es que la mayor llamada atención de la ciudadanía hacia el partido de que si no estamos conscientes de todos esos errores donde si no estamos conscientes si no escuchamos al ciudadano no sé si en el 2021 si no estamos con los pies firmes y tomamos una buena edición pues no sé si la mega deuda es un error mira la mega deuda tiene muchas muchas situaciones y muchos contextos yo te diría que inclusive la gente que lo comenta efectivamente en su momento cuando se dio no es una decisión que se tome a la ligera y no fue una decisión que se tomó vamos de un día para otro y tampoco fue una decisión que se tomó marcada por una línea que se tenía que hacer creo que en ese momento cuando se decidió el país y sobre todo Coahuila estaba viviendo una situación muy difícil de seguridad muy difícil en muchas acciones entonces si no se hacía de esa manera a lo mejor no tendríamos más elementos en su momento no tendríamos más servicios educativos o sea era una situación o hacíamos que el estado en ese caso fue así como me lo explicaron a mí ¿quién te lo explicó? bueno en este caso lo explicó el secretario de la comisión en su momento quien era Salomón Juan Marcos el que lo comentó y bueno lo explicó para poder aprobar en el tema de la misma comisión y posteriormente en el en el en el en el congreso del estado en el poder legislativo ¿no fue sencillo? no claro que no es una situación que la estamos opisando todos los días sin embargo este no tenemos ese tema de inseguridad que otros estados lo tienen ahorita hoy no tenemos muchas circunstancias que a lo mejor si no hubiéramos hecho esa decisión pues a lo mejor otra cosa hubiera pasado o sea la megadeuda contribuyó a darle seguridad al estado por supuesto la megadeuda contribuyó a que las instituciones del estado no tronaran en en o no fallaran porque a lo mejor no íbamos no íbamos a tener el recurso suficiente para seguir sosteniendo la estructura eh pública del estado en su momento nos quedan cinco minutos nada más de programa pero bueno eh en ya nos presentaron nuestros invitados un diagnóstico de lo que es el PRI y el PAN y de las derrotas electorales ahora ¿cómo avizoran ustedes el futuro del PRI y el PAN? ¿qué tiene? ¿qué tienen que hacer estos partidos para recuperar terreno? en la pregunta de hoy ofrecemos las opciones renovarse y reinventarse rezagarse aún más desaparecer para ustedes ¿cuál es el futuro del PAN? Roberto Carlos Robles en esas opciones que ustedes han expuesto a los radioescuchas al auditorio pues desde luego la primera ¿no? tenemos que reinventarnos tenemos que reinventarnos no siendo otra cosa lo que somos eso es muy importante Giovanni Sartori este politólogo italiano fructífero murió a los 92 años y seguía escribiendo decía que luego tendemos a ser o demasiado normativos o demasiado emotivos ¿sí? los extremos son malos yo creo que el PAN debe encontrar su equilibrio como instituto de ponderar sus principios su esencia que siempre lo distinguió pero no como decir insisten algunos radioescuchas de que nos identifican como un buen partido de oposición pero que perdemos identidad cuando gobernamos el reto es no perder identidad cuando gobernamos y no es dejar de ser lo que somos no ganar el gobierno y perder el partido así es es ganar el gobierno mantener el partido sin que el gobierno contamine al partido y sin que el partido ¿sí? pretenda ser el gobierno ¿por qué? porque si no vamos a ser como los compañeros de enfrente ¿no? y siempre nos distinguimos por criticar eso cada el partido tiene su su rol su situación frente a la sociedad y frente a la dinámica política y el gobierno es gobierno es un gobierno que debe ser para todos y que debe ponderar los principios que son universales que ya les dije es el la solidaridad la subsidiariedad el buscar el respeto a la eminente dignidad de la persona humana y todo eso englobado buscando el bien común entonces un gobierno que busque esto es un gobierno que va a ser congruente con acción nacional y en esto pues no deben de caber prácticas de corrupción no deben de caber prácticas de simulación pero también debe caber prácticas de apertura y saber colaborar con aquellos que no piensan como nosotros pero que buscan nuestros propios nuestros mismos objetivos lo que le ha dado en la torre al modelo en general del cual somos parte como instituto yo le llamo el ICI la I de ineficiencia y de incompetencia cuando eres gobierno la C de corrupción la I de impunidad y la otra C que es el cinismo llegó a haber un grado de cinismo que lo vimos en este gobierno federal en los actos de corrupción en la ostentación que ahí estaba hay políticos memorables con sus Rolex con sus carrazos con sus viajes que presumen es un cinismo que se desbordó aclarando que no es privativo no, no es privativo en el PAN también así es lo hay digo guardando proporciones pero lo hay en todos los partidos tienen en honor nuestros amigos priistas de haber puesto el paradigma pero ahí van todos los demás a seguir y ustedes que inocentes no, no, no no hay inocencia ese es el problema es que no se vale y no se vale que suceda y que no suceda nada exacto ese es el reto del panismo ese es el reto del panismo Samir bueno mira sobre todo retomar las bases priistas que quiero decir con esto hay muchas causas que el partido en su momento las peleó causas sociales sobre todo en muchos temas tanto temas laborales temas de sindicatos temas del campo temas de las mismas colonias que no hemos retomado creo que el partido tiene que regresar tiene que escuchar tiene que hacer un análisis muy profundo y tiene que tomar las decisiones como lo comenté hace un momento frías y esas decisiones frías tienen que ser sobre todo para el bien del país y si el bien del país se tienen que tomar algunas acciones donde tengamos que hacer procedimientos para no aceptar gente que realmente no le ayuda al partido pues hay que hacerlo creo que nosotros estamos conscientes de que esta crisis que tiene el partido puede ser superada siempre y cuando tengamos la habilidad todos los priistas de decir estas acciones ya no nos interesan no nos sirven no nos ayudan y vamos a tomar una mejor decisión por el bien del país por el bien del partido y si este que bueno en Coahuila lo estamos haciendo pero en Coahuila tenemos un PRI muy fuerte por ejemplo Guadiana fue de tercer lugar en la elección pasada hoy es el tercero el PAN fue de segundo y hoy fue el tercero en algunas acciones creo que son elecciones de momentos pero nosotros como partido tenemos que analizarlo y sobre todo que en ese análisis seamos muy críticos con nosotros mismos yo creo que de ahí va a resurgir el trabajo que tenemos que hacer todos para una mejor dirigencia para un mejor partido y unas mejores administraciones muy bien Samir Fernández expresidente del PRI en Torreón Roberto Carlos Robles secretario de fortalecimiento interno de la PAN en Torreón nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos muchas gracias nueve con cincuenta y tres nos vamos Marcela pues regreso a clases el lunes regreso a clases por favor mucha paciencia y hay que salir temprano para que esos nudos que se hacen en los diferentes bulevares y calles de la ciudad no ocurran y bueno prepárense con tiempo y preparen a los chicos para que sea un feliz regreso a clases en serio lo esperamos el lunes en punto de las siete de la mañana gracias al equipo de noticieros GREM Luis Gerardo Astorga en los controles pero principalmente a usted por su amable compañía pase un espléndido fin